En esta lección de ajedrez te traemos corte perfecto, una partida donde el blanco golpea a las negras y ya termina rematando con una táctica maravillosa que te va a encantar, disfruta Hola amigos ajedrecistas, espero que estén bien, aquí estamos con un nuevo video de Chistur y en esta lección de ajedrez te traemos corte perfecto, una partida donde las blancas van a dar un golpecito brillante a las negras y rematarla con un toque magistral, en esta partida juega el Mar del Plata en 1946 con blancas César Juan Cortés contra Jacobo Volvo Chan, que tenía su maña este hombre, en esta partida que comenzó con E4 y después de E5, caballo F3, caballo C6, el blanco elige alfil C4, la apertura italiana C50 y el negro teniendo varias opciones, a saber alfil C5, caballo F6, la defensa de dos caballos D6, alfil E7, opta por alfil C5 entrando en el Giucopiano del juego italiano y aquí el blanco tiene opciones, puede jugar D3, puede jugar C3 para preparar D4 o D4, puede jugar en roque corto incluso puede jugar H3, anticipándose a la avenida del alfil eventualmente a G4 pero en la partida corte prefiere jugar C3, prepara D4 y el negro acá tiene opciones, caballo F6, desarrolla el flanco rey y listo para enrocarse y me parece aceptable, la otra es jugar alfil D6, me parece muy prematura y anticipándose mucho a los hechos D6 es otra movida, pero lo que más recomienda el módulo es caballo F6, seguido de alfil B6 de hecho en la partida, Volvo Chan jugó caballo a F6, desarrolla el flanco rey si después de C3 se hubiera jugado por ejemplo alfil B6, tiro el peón a D4 peón por C por D6, alfil B5, amenaza D5, alfil D7 y después de enroque corto, el blanco una pequeña ventaja apertura pero después de C3, el negro no se complica, dice mejor desarrollo caballo F6 y de paso le pego al peón D4, que mejor y aquí, en este esquema que es la variante clásica del juego italiano corte va por la directa, D4 el ataque del centro, aun cuando después de caballo F6 hay maestros que en esta posición juegan D3, que es una variante que nos lleva al yuco pianísimo el juego lentísimo y si enroque, enroque alfil B6, alfil G5 D6 y después de caballo VA D2 una partida muy equilibrada, la blanca con una mini ventaja apertura pero después de caballo F6, corte, tira el peón a D4 pum, y le pega al alfil y quiere tener caos en el centro pegándole al peón D5 y el negro aquí, toma peón por peón, que es la mejor movida si después de D4, por ejemplo, el negro quisiera mantener la tensión y juega al alfil a D6 esa ya es una movida media dudosita en realidad porque viene enroque corto, enroque corto torre 1, H6, caballo BD2, caballo H7, A3 y el blanco sacando mejor juego, mejor puesta sus piezas, más desarrollo pero en la partida después de D4, el negro no se quiere meter en problema inmediatamente hace peón por peón D4, que es lo más correcto peón por peón, y ahora estamos tocando el alfil de C5 alfil B4 juega Volvo Chan, dando un Jacqueline pum, y aquí el blanco juega caballo C3 y caballo C3 es un poquito dudosa después de alfil B4, parece mejor aguantar con alfil D2 y si caballo por peón, alfil por alfil caballo por alfil, alfil por peón pum, aprovecha el blanco rey por, dama B3 pum, Jacqueline, rey E8 me como el pingo de B4 y la partida muy equilibrada chances parejas el tema para el blanco sería este peón aislado en el centro pero bueno, el tema es que después de alfil B4 alfil D2 o caballo BD2 era mejor pero juega caballo C3 corte y aquí al tiro detecta el problema Volvo Chan y juega caballo por peón pum, pegando al caballo de C3 que además está clavado toma cachito de goma y el negro empieza a sacar pequeñas ventajas y aquí el blanco se enroca después de caballo por peón N4 podía haberse intentado dama B3 para poner presión sobre la diagonal A2 G8 pasando por F7 pero simplemente viene enrode corto y después de alfil D3 D5 y después de enroque alfil por caballo peón por alfil B6 y el negro, buen juego no tiene problema el negrito está enrocado ese caballo en N4 un potro, potrazo pero algo mejor el negro el tema es que después de caballo por peón el blanco juega en roe corto y ahora el tema que es jugar aquí Volvo Chan juega caballo por caballo que una pequeña imprecisión le da un poquito de oxígeno al blanco después de enroque corto alfil por caballo era más interesante D5 alfil F6 torre 1 caballo E7 torre por caballo D6 y después de H4 enroque corto sin asco y el negro una pequeña ventaja apertura wow, wow, wow pero el tema que después de enroque corto Volvo Chan cambia de piezas juega caballo por caballo cuando ya lo he jugado alfil por caballo y esto lo aprovecha corte que juega peón por caballo el peón que va tocando alfil de B4 alfil por peón alfil A3 pum buena movida ese peón va a costar caro porque ahora el blanco domina diagonal A3 F8 y el blanco está quedando mejor lo que pasa que alfil por peón fue malita y eso le da mucha opción al blanco imagínense rey en el centro D5 buena reacción del negro después de alfil A3 también se podía haber jugado D6 para que el peón parara alfil de A3 pero compadre pero podía venir torre C1 alfil A5 dama 4 alfil D7 D5 caballo D5 se cala alfil y el blanco con mejor juego aunque después de caballo por caballo peón por caballo peón doblado peón aislado uff la actitud de la domuela de la blanca es media mala pero tiene mejor juego ventaja blanca pero el tema que después de alfil A3 buenísima de corte el maestro Volvo Chan juega D5 y ahora el blanco alfil B5 simplemente clava el caballo S6 y ahora el negro se come a torre sin asco venga me haga torre pero es un problema porque como el rey está en el centro las columnas están abiertas probablemente sea la causa de derrota torre 1 jaque alfil E6 dama 4 poniendo doble presión sobre C6 y aquí el negro se asusta juega torre B8 que es más mala que pegar a la abuela horrible movía las negras después de dama 4 dama E7 defendía un poco más y dejaba una posición algo más digna y daba la opción al negro de enrocarse largo caballo E5 pum pegando al caballo pegando a dama caballo por caballo de valiente compadre alfil por dama caballo por alfil torre por alfil y después de rey de 8 el blanco con buen juego tiene su memoria la posición pero la ventaja del blanco es mejor pero el tema que después de dama 4 el negro se asusta juega torre B8 y ahora como el caballo está en el aire está clavado dos veces por el alfil de dama corte dice vamos por más presión caballo E5 buena movida le pega al caballo E6 que no tiene culpa y aquí el negro juega la extraña dama C8 en una posición que está perdida en una posición que está oliendo a la de Olo dama C8 en media mala le meten alfil por caballo peón por alfil dama por peón jaque rey de 8 y aquí todo tranquilo pero le meten caballo por peón buena movida jaque hay que comer con alfil y le meten alfil E7 mate un toquecito magistral de cortez para despachar a Volvo Chang que quedó más sorprendido que el papá de Kiko una partida impresionante y un golpe final exquisito gran triunfo de corte le gustó la partida si le gustó deje sus comentarios deje su live le dice el video compártelo con su amigo jerezita enséñalo a sus alumnos o pido de su clase academia suscríbase al canal de youtube invita a sus amigos suscríbase a youtube para que seamos 100.000 500.000 1.000.000 de suscriptores y si puede apoyarnos en paypal fantástico porque así podemos estar más tiempo con la Jerez para que usted aprenda más se sea mejor y mejor en su juego nos estamos viendo en otra lección de Jerez que esté bien chau 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 chau